Hola a todos, estos últimos años estamos enviciados a viajar en bici. En esta ocasión hemos recorrido la ruta de los castillos de río Loira en Francia, luego parte del sur de Bretaña y finalizamos en el canal que va de Nantes a Brest. Te voy a contar un montón de rucos para que vayas preparando un duro viaje en bicicleta. ¡Vamos allá! Esta es mi bicicleta, era una bicicleta típica de montaña, pero le he hecho algunos cambios. El más visible es el manillar, para poder ir erguido, pues son muchísimos días y horas. Y las ruedas, que las tenía muy gastadas, las cambié por otras un poco más finas. El cambio del manillar y las ruedas fueron unos 100 euros en una tienda de mi ciudad. También le puse un sillín de decaldón, es tipo gel, no es gel, pero es tipo gel, es súper cómodo. Muy importante, porque si no, en un día o dos ya tendrás el culo bastante destrozado. Y algo importante, un timbre, que he comprado en Levi, fueron un euro con 50 más o menos. Y es bastante importante, porque cuando vas en bici a veces ves personas caminando por tu carril, u otras bicis que están ocupándolo entero y entonces les señalizas de que estás a punto de adelantarles y ayuda muchísimo. Un truco para el viaje es llevar un powerbank de carga rápida. Cuando digo carga rápida es que el propio powerbank cargue rápidamente. ¿Por qué? Porque no tenemos mucho tiempo, igual mientras cenas en un bar o mientras montas la tienda o la desmontas. Yo me decanté, no hay muchas la verdad en el mercado, hay muchísimas. Quick Charge, pero que cargan rápido los dispositivos, no hay las mismas. Yo compré la Xiaomi Powerbank 2 y Latina, que tiene dos puertos, con lo cual puedes descargar dos dispositivos a la vez. Y carga con el micro USB. Es importante, esta es de 10.000 miliamperios, es importante saber que es de carga rápida. ¿Cómo se sabe? Pues porque pone en el input, a ver, 5 por 2 amperios, 9 por 2 amperios y 12 por 1,5 amperios. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el medio, 9 voltios por 2 amperios, sería un cargador de 18 vatios. En el propio Amazon, he comprado este cargador, que pone que es Quick Charge 2.0, igual que el Powerbank. Y ciertamente se carga entero los 10.000 miliamperios en unas 4 horas. Con lo cual, en una hora de carga, tienes un 25% del Powerbank. Bastante bien. ¡Suscríbete al canal! Otro truco, en lugar de llevar reparapinchazos, es llevar unas cámaras, que por ejemplo, estas en de caldón valen muy poco, es un par. Y si pinchas, es muchísimo más rápido y simple cambiar la cámara, que repararla. Junto a las cámaras, una minibomba, que también vale 3 euros a 100 de caldo. Tiene doble boquilla. La puedes adaptar quitando esta parte gris, con lo cual está genial. Ocupa muy poco, pesa poco, así que perfecto. En todo caso, recuerda llevar para poder cambiar las cámaras, poder quitar el neumático. Otro truco, si tu tienda no lleva un plástico para el suelo, compra un plástico de las mismas medidas, que sea bastante fuerte. Y lo pones siempre, te ayudará a aislar de la humedad del suelo. Seguimos bajo un sol de justicia, aunque esté bastante nublado. Ayer finalmente no llovió. Y estamos siguiendo, que es mi recomendación, si hacéis una ruta cicloturista, es los mapas de OpenCicleMap. Ahí tendréis rutas en rojo, que son de largo recorrido, y en azul, las de corto recorrido. Normalmente si vais a ir, en plan cicloturista, muchos kilómetros, cogeríais las rojas. Y a priori, garantizarían un carril bici, por ejemplo, o bastantes campings. Un truco es comprar estas cajas, que son para llevar los cubiertos de la comida. Y hemos comprado tres. Una para llevar los cubiertos, otra para llevar la herramienta, porque te acaban siempre rompiendo las alforjas. Y otra para llevar el cepillo de dientes y la pasta. Hemos aparcado el coche en Nantes. Un truco, la aplicación Zen, con Z Park. Zen Park, la verdad es que sale bastante barato. Un truco es que si necesitáis tomar café durante el viaje, un café expreso, que es un café solo, vale 1.20 más o menos. Pero un café con leche anda por 2.30, 2.40, 2.50, etc. Es bastante caro. La leche no es tan cara aquí, pero no sabemos por qué. Pues un truco es comprar estas cápsulas, que son las típicas del avión, que traen los aviones. Es una cápsula de leche. Y bueno, pues pides un expreso y echas esa cápsula. Aquí entre los maizares y con oro nuevo que ponga sombra a todos lados. Lleva un ladrón que te permita cargar en cualquier lado que tengas una toma eléctrica. Pues por ejemplo el móvil y el banco de energía y una cámara. Si no necesitarías una toma eléctrica por cada aparato. Sobre la gruta en sí. En los castillos de Loira compartes demasiada carretera con coches. Los castillos son una pasada, aunque bastante caros para ver varios. Y las ciudades son muy turísticas y atestadas de gente. Todo lo contrario a los pueblos. Tras finalizar los castillos de Loira, hicimos un poco por el sur de Bretaña. Pero desistimos pronto por el peligro de tanto coche pasando. Muy cerca y muy rápido. Más o menos el 95% era carretera. Tras esa parte de Bretaña, buscamos la seguridad en el canal que va de Nantes a Brest. Nos recordó muchísimo al canal de Humidí que hicimos el año pasado. Y además tiene muchísimos campings a pie del canal. Un consejo, si vais a viajar con niños, no te recomiendo ni el de Bretaña ni los castillos de Loira a causa de los coches. El canal de Nantes a Brest es totalmente recomendable para niños. Lo peor del viaje fue cuando llegamos a Bretaña y no había carril bici. Y los coches nos pasaban muy cerca y demasiado rápido. Un truco es que el portabultos no admita la forja cerrarse contra los gradios. Un truco que he aprendido de viajar a Aurora, unos youtubers que tienes que ver. En el camino hay muy pocas fuentes, pero en todos los cementerios tendrás una. Y esto, cuando vas por ahí, aparecen bares en los que puedes tomar un helado, un refresco, una caña. Y le hemos puesto los nombres, que no se llaman así, pero les hemos puesto los nombres de oasis. Un truco es que si se para en un bar, en algunos, si pides que te lo rellenen, te lo rellenan de agua fría. Es como un grifo de cerveza, pero con agua fría. Esto es algo que no entenderé. Hace ahora mismo 29 grados de calor y son las 9 y cuarto de la noche. Y todo esto está desértico. No lo entiendo. O sea, si fuera en España, esto estaría lleno de gente por todos lados. A ver, mira, un coche. Otro coche. A ver. Si te quieres lucha gratis, gracias a los campesinos, puedes. Y aprovecha pasar justo en medio. Oye, el fío.